Hola a todos, soy Yamila Huerta, escritora e intérprete de doblaje, y estoy a cargo de la editorial Fénix Dorado, donde trabajamos un grupo de profesionales de las artes muy variado, entre ellos ilustradores, escritores, diseñadores, dibujantes de cómics, músicos, actores, entre otros, porque estamos tratando de innovar en la industria creativa a través de, por ejemplo, los libros, audiolibros, bandas sonoras, entre muchas otras ideas que tenemos. Para eso necesitamos recursos y desarrollar todos los proyectos que tenemos en carpeta aún, aunque ya tenemos algunos proyectos andando, pero nos faltan recursos. Y eso es lo que nosotros queremos, espero que nos ayuden, y muchas gracias por el apoyo.